La Ruta del Ciclo Esterol es un proyecto de salud que nace desde el CEIP JJ Rebollo con vocación de interactuar con toda la comunidad educativa. Un proyecto con espíritu ambicioso que no quiere quedarse solo dentro de las instalaciones escolares y que está diseñado para llegar a los escolares y familias de todo un pueblo, con un objetivo claro en cuanto a la promoción y el fomento de actividades educativas encaminadas a la sensibilización de la movilidad sostenible y ecológica, donde conecte la promoción de hábitos de vida saludable, sobre todo relacionado con el ejercicio físico y la alimentación sana. Con estas premisas surge la idea de realizar un macro proyecto cuyo espíritu nos aúne a todos, con una idiosincrasia y metodología exportable a cualquier población o ciudad que cale para siempre en aquellos lugares donde quede implantada y que lleve por bandera no solo la mejora de la salud de nuestros escolares, sino la de toda nuestra localidad, quedando como uno de los símbolos de la lucha de un modesto colegio por la mejora de la salud de toda una población. La ruta del cicloesterol es un carril multideportivo circular que transcurre por el núcleo urbano y periférico de San Juan del Puerto, uniendo los centros educativos de la propia localidad con los escenarios deportivos más significativos donde poder realizar deporte en el pueblo y por supuesto con el paraje natural más simbólico que da nombre a nuestro pueblo, el puerto. Este carril está señalizado por unos hitos que se han ubicado en los lugares más estratégicos de la ruta y que están provistos de un código QR que proporcionará información a través de una aplicación. Con el escaneo de los códigos VIDIS el usuario podrá saber tanto la distancia que ha recorrido como el lugar donde se encuentra, a través de unos datos históricos del lugar, ubicados en una plataforma web diseñada para tal fin. Además de la distancia recorrida podrán saber las calorías quemadas, pudiéndolas relacionar y comparar a través de unas tablas genéricas con alimentos que habitualmente ingerimos a lo largo del día en cada una de nuestras comidas. Los lugares por donde discurre la ruta estarán señalizados con marcas horizontales que indicarán el lugar por donde deben discurrir los transeúntes que deseen utilizarla. Esto hará que dicho carril no tenga que ser asfaltado o costoso de realizar, subsistiendo así con la única premisa efectiva de unas buenas y vistosas marcas viales. Con la realización de este proyecto se busca contribuir a la reducción de la obesidad infantil y juvenil. Se trata de dar un paso de gigante queriendo convertir a la bicicleta en gran protagonista, no solo en un medio de ocio y disfrute, sino en un medio de transporte ecológico y sostenible con el que venir al colegio y con el que desplazarse por la localidad, sabiendo de una manera explícita y clara los beneficios que tiene para la salud. El objetivo primordial será estar luchando contra el sedentarismo y cambiar las actuales consolas por juguetes tradicionales mucho más divertidos como la bicicleta o el patinete, tomando las calles como el escenario idóneo en el que jugar y relacionarse. La consecución de tornar en hábitos cotidianos el desplazamiento en ciclos para venir a la escuela, cambiando sus costumbres del respaldo de detrás del asiento de los coches de sus progenitores por el aprendizaje de la circulación por el pueblo, donde el protagonista sea el ciclista y su propia bici será uno de los retos a conseguir con este proyecto. Además, la realización de actividades físicas y recreativas relacionadas con la bicicleta, el fomento de las actividades relacionadas con la salud y la alimentación, la promoción de hábitos de vida saludables relacionados con la movilidad sostenible y ecológica y el conocimiento de nuestro entorno y conexión con los lugares emblemáticos de la localidad. Resulta de enorme interés que niños y niñas sean conscientes de lo que supone la mejora en nuestros pueblos y ciudades de la reducción del uso del coche y desplazarse diariamente en un transporte tan ecológico como la bicicleta. En una ciudad con menos coches se respira mejor, hay mayor seguridad y se gana espacio para otras actividades. Consideramos fundamental la sensibilización de la población infantil para la adquisición de hábitos de transporte saludable. Por este motivo, nos marcamos metas como dar a conocer los diferentes aspectos de la movilidad sostenible y difundir su relevancia tanto en el ámbito personal como social, divulgar los beneficios de optar por la sostenibilidad en los desplazamientos, reducción de costes económicos, mejora de la salud, mayor seguridad, eficiencia energética, descongestión urbana, accesibilidad, mejora medioambiental, desarrollo de valores, actitudes y hábitos de comportamiento que favorezcan el fomento de la movilidad sostenible. Trasladar a la comunidad educativa y al resto de entornos donde se integra el centro docente la importancia de usar medios de transporte no contaminantes es el objetivo fundamental de nuestro proyecto de la Ruta del Cicloesterol.